Te quiero mucho Te quiero mucho Viviendo juntos Juntos, un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos, amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café para dos Fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo los problemas a Dios Figúrate Los locos sueltos en plena calle La misma cama Y un bocadillo a media tarde Hacerlo el lunes, otro sábado Cruzar en rojo los semáforos Viviendo juntos Juntos, un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos, amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo los problemas a Dios Otra vez Otra vez La sé con las manos Antes de decir adiós El mundo entre dos Ah, vale, vale Una, dos y tres El mundo entre dos Diciendo los problemas a Dios Anda, que cualquiera que te vea